Hola, hola, bienvenidos a mi canal. Hoy les traigo esta mini, mini compra de la tienda de Walmart. Ya saben, Walmart significan reembolsos. Todas las aplicaciones que uso, tengo videos explicando cómo funcionan. En el primer comentario les voy a dejar un enlace que los va a llevar directamente a todos los videos que yo he hecho explicando cómo funcionan las aplicaciones y los programas de reembolsos. Si tienen preguntas, déjeme saber. Estoy esperando, cruzando deditos, que la semana que viene haga otro en vivo hablando de las aplicaciones y los programas. Voy a estar un poquito más preparada. Vayan preparando sus preguntas, así como yo voy a preparar una lista de preguntas más comunes y frecuentes que me hacen ustedes. Porque si ustedes tienen una pregunta, estoy segura que otras personas la tienen. Entonces, vamos a estar preparados para este en vivo. Bueno, vamos a empezar. Espero esta compra les ayude para que terminen sus bonos. Yo tengo estos dos que están viendo en pantalla que no los voy a acabar, pero pues mi enfoque ya no son los bonos, sino ir por productos que realmente necesito. Empecemos con el Coffee Creamer de la marca Coffee Mate. Ese fue totalmente gratis y con ganancia de 25 centavos. En la mañana les publiqué una foto que recibí dos cupones por parte del programa Goodness. Ya les he hecho como dos publicaciones de ese programa. No he hecho videos porque es algo nuevo. Es un programa que básicamente te registras, te mandan correos electrónicos cuando ellos tengan cuestionarios nuevos para que los tomes y ver si calificas para probar productos que no son nuevos, pero pues que quieren que pruebes y des tu reseña. Es súper facilísimo programa. Este es mi segundo cupón que recibo que viene sin el Coffee Creamer. Como ven, yo pensé que me iban a mandar uno y me mandaron dos. Así que fue totalmente gratis y Bota tiene reembolso de 25 centavos. Este programa se los voy a dejar enlazados en el primer comentario. Como les digo, no he hecho videos porque es algo nuevo, pero simplemente es contestar unas preguntas y esperar a ver si calificamos. Agarré el jabón de manos de la marca Dove, 4.97 y Bota da 2. Shopkick da 450 Kicks que equivale a 1.80. Y aparte mi cuenta de fecha tenía que si gasto 10, me dan 2.000 puntos que equivale a 2 dólares y con este lo terminé. Así que se fue gratis con ganancia de 83 centavos. Agarré los Q-Tips que es a lo que yo iba. 5.37 el contenedor de 750 Q-Tips. Shopkick da 690 Kicks que equivale a 2.76 quedándolo a 2.61. Agarré este botecito Pozole de la marca Juanitas 1.98 y Bota da 50 centavos quedándolo a 1.48. Agarré esta mantequilla de la marca Country Kicks 3.98. Shopmium da 1.25 quedándolo a 2.73. Y pues por estos tres productos fue que me fui. Me fui por la marca de Aussie que hace como 3-4 semanas probé esta marca gracias a los reembolsos y quedé fascinada con el mousse. He probado diferentes mousse y este me encantó además el olor pero también como me deja mi pelo. Yo lo tengo así como ondulado y cualquier mousse que yo use como unas cuantas horas se seca y me deja feo mi pelo pero este no. Entonces pues agarré el shampoo 3.97 también este shampoo me gustó mucho. Shopkick da 810 Kicks que equivale a 3.24 quedándolo a 73 centavos. Agarré el mousse 5.22 Shopkick da 760 Kicks que equivale a 3.4 quedándolo a 2.18. Precio que en mi opinión a mí se me hace bien. Agarré este aceitito para el pelo también 4.97 Shopkick da 760 Kicks que equivale a 3.4 quedándolo a 1.93. Bueno, mi total por esta mini compra es de 30.46 no incluyéndolo el creamer, el crema para el café ya que se fue gratis con el cupón. Y vota me dio 2.75, Shopkick 13.88, Shopmium 1.25, Fetch 2 dólares. Así que en reembolsos yo recibí $19.88 haciendo toda esta compra en $10.58 o básicamente $1.32 por producto. Como saben y si no saben, yo no compro cupones, yo no cuponeo con cupones de papel. Si no hay cupón digital de la tienda, simplemente me baso a reembolsos. Quedan las aplicaciones o programas y siento que $1.32 por producto, cosas que realmente necesito, se me hace buen precio. Entonces, les dejo las fotos de un recibo, todo lo hice en una compra. Cualquier pregunta que tengan, no deben hacérmelas nuevamente la semana que viene. Yo creo como el miércoles haremos el en vivo, así que preparen sus preguntas para que ahora sí estemos preparados. Cualquier pregunta que tengan antes del en vivo, hágamela. Y en el en vivo, hablemos. Quiero enfocarme en los programas y aplicaciones de reembolsos, pero como mi título es de todo un poco, hablemos de todo un poco. Bueno, ahora sí, espero y este video les ayude y nos vemos.